¿Qué pedo, compas? ¿Por qué traes los lentes al revés, a la verga? ¿Cómo anda? Anda hasta el culo, gracias. Eso es todo. Viejo, ando bien dolido. Mira nomás, vamos a echarnos de aquí. Estáquese, viejo atacado. Échala nomás. ¿Y por qué ando bien dolido? ¡Cálese, muchacho! A ver, mira nomás. Y lo viene de blanco a la esposa. Úselo, 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 úselo. Hoy ando yendo, Lilo. Voy a ponerme la peda más grande del mundo pa' ver si te olvido. Y que traigan de todo mientras tenga alcohol hoy está permitido. Y que toque la banda y se avientre tres horas en ese lugar. Porque quiero venderme unas cuantas canciones de esas pa' llorar. Hoy me toca perder y no hay más que beber. Pues me ayudo a olvidar. Por qué ando dolido y borracho me olvido y que me hace muy mal. Acordarme de todas las cosas que hicimos en la intimidad. Por eso prefiero perderme en el vicio y agarrar la fiesta pa' no recordar. Por qué ando dolido y en fiestas de olvido y que me hace muy mal. Termino en la cama en un puerto de hotel con fulana letal. Pero siempre es lo mismo porque al despertar amanezco dolido. Y que toque la banda y se avientre tres horas en ese lugar. Porque quiero venderme unas cuantas canciones de esas pa' llorar. Hoy me toca perder y no hay más que beber. Pues me ayudo a olvidar. Porque ando dolido y borracho me olvido y que me hace muy mal. Acordarme de todas las cosas que hicimos en la intimidad. Por eso prefiero perderme en el vicio y agarrar la fiesta. Por eso prefiero perderme en el vicio y agarrar la fiesta. Por eso prefiero perderme en el vicio y agarrar la fiesta. Porque ando dolido y en fiesta me olvido y que me hace muy mal. Termino en la cama en un puerto de hotel con fulana letal. Pero siempre es lo mismo porque al despertar amanezco dolido. Y te vuelvo a extrañar. Estoy dolido y en el olvido. ¡Vámonos muchachos! ¡Saludos viejos locos! ¡Gracias viejos! ¡JC Records! ¡Y Alex Gordiejo! ¡Ay no más! ¡Uh!